Carlos Núñez, Radio Centro de Ecuador, cuéntame, ¿qué partido esperan para mañana? Bueno, un partido, la verdad, complicado, un partido difícil. Creo que la selección ecuatoriana siempre va a tener esa responsabilidad de volver a ensamblarse, de aquella selección que clasificó a tres mundiales. La verdad es que este proceso un poquito se cortó después de que se fue Gustavo Quinteros. Se pensaba que de pronto el técnico Hernán Darío Gómez iba a trabajar desde este año, pero se prefirió desde el año anterior tratando de aprovechar el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, todavía veo a una selección que está tratando de complementarse. Hemos conversado en muchas ocasiones con el técnico Hernán Darío Gómez y él ha manifestado que no tiene un equipo homogéneo todavía, que no tiene un ritmo de fútbol colectivo, que es lo que principalmente se busca, y que en esa posición ha venido trabajando, no sé si ya tenga el once definitivo, por ahí me parece que hay una duda en el lateral derecho, pero, en fin, creo que Ecuador apuesta, no sé si sea tan bueno aquello, a que esta Copa América sea como una preparación importante para lo que serán las eliminatorias mundialistas. ¿Cuál es el fuerte y cuál es el punto flaco de esta selección? El fuerte de la selección es el físico, ¿no?, del afroecuatoriano. Son muy fuertes, son muy rápidos, son veloces principalmente por las bandas. La selección ecuatoriana trata siempre de avanzar por las bandas, pero, de pronto, lo que puede complicar es el fútbol colectivo, que todavía no lo encuentra el técnico Hernán Darío Gómez. Individualmente tiene cosas importantes, el Toño Valencia, por ejemplo, no sé si destacar lo que ha hecho Ángel Mena en la Liga Mexicana, Ener Valencia, goleador en el Tigres de México. Individualmente tiene muchas cosas importantes y que, de pronto, ese también podría ser el fuerte. Pero en el colectivo, como que todavía le falta mucho, y ojalá que, al menos en esta Copa América, no se muestren tantas deficiencias. Reitero, en el aspecto colectivo. ¿Cómo ven ustedes a la selección uruguaya de Tavares? Bueno, una selección con el maestrito Oscar Washington Tavares, que tiene muchos años trabajando. Una selección que tiene a un Diego Godín, a un Edison Cabana, a un Lucho Suárez, que brillan en lo más alto del fútbol internacional. Creo que es una selección, no sé si me atreva tanto a decir, pero es una de las candidatas para mí a ganar esta Copa América. Tanto en lo colectivo como en lo individual. Creo que el maestro Oscar Washington Tavares ha hecho un trabajo excepcional. Creo que hay jugadores de primerísimo nivel, de los cuales tenemos que cuidarnos tanto, y que donde la selección ecuatoriana, me imagino, va a tener muchos problemas. Gracias, Juan Manuel. Un abrazo para ti. Muchas gracias. Gracias.